Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de atracción. La ley de atracción es real. Es 100% real. Y ustedes saben, ustedes me conocen, yo jamás les voy a mentir, jamás les voy a decir algo que no es verdad. O sea, yo no soy así, yo no soy una persona que va a venir así como ¡Ay, la ley de atracción es real! Manifiesta la vida que tú deseas y mentirles con cosas que no van a funcionar. Aquí yo voy a ser súper sincera con lo que yo he aprendido. Les voy a contar mi experiencia porque eso es lo único que tengo. Nosotros estamos constantemente usando la ley de atracción. Lo creas o no lo creas. Estamos constantemente haciéndolo. Estamos creando nuestra vida. Y la ley de atracción significa que uno atrae lo que es. O en la vibración en la que uno está. Cómo tú estás pensando y cómo tú estás sintiendo. Cuando tú tienes un pensamiento, tienes una emoción. Cuando te lo crees. Y esa emoción libera químicos en tu cuerpo que te hacen vibrar en una cierta frecuencia. Cada emoción tiene un nivel de frecuencia. Si es una emoción negativa, el miedo, la angustia, la vergüenza. Todas esas emociones son de vibración baja. En cambio, el amor, la paz, la iluminación, tiene una vibración alta. Esto es física. Ni siquiera es algo así como, uu, uu, que es mentira. No, es ciencia. Uno tiene que ser el científico de su vida. Y observar lo que uno está atrayendo. Primero tienes que darte cuenta. ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Porque yo primero comencé entendiendo esto cuando, no sé, un día me sentía muy bien, maravilloso. Salí a la calle y como yo estaba vibrando alto, atraía situaciones, la gente me trataba bien, me pasaban cosas buenas. El mundo en sí cambiaba de una manera positiva. Y yo decía, wow, o sea, realmente, la ley de atracción es cierto. O sea, como yo vibro, es lo que voy a atraer a mi vida. Personas, situaciones perfectas según mi vibración. Y luego, otro día, yo salía a la calle con una energía baja, negativa, pensando cosas malas, cansada de la vida, angustiada, triste o lo que sea. Y cosas malas me pasaban. O la gente era pesada conmigo, me atendían mal en un negocio. O, no sé, se me caían las cosas, nada me salía bien. Es como que todo comienza a salir mal y el mundo se ve triste, se ve gris. No atraes nada. Ves que nada bueno pasa en tu vida o que nada está sucediendo. Y las cosas que suceden no son positivas. Atraes pleitos, peleas, discusiones con otras personas. O a tu alrededor atraes gente negativa porque uno está en esa vibración y entras en ese campo de frecuencias. Últimamente me siento muy, muy, muy contenta porque hace un tiempo atrás mi vida estaba realmente vacía. O sea, yo seguía siendo yo misma, seguía haciendo mis cosas, trabajando en mis proyectos, estudiando, haciendo lo mismo de siempre. Pero llegó un punto en que me sentía como, estoy haciendo todo esto. He dejado tantas cosas atrás. Amigos, amistades. Y he sacrificado, por así decirlo, mi tiempo y mi esfuerzo y todo de mí para seguir este camino en el que estoy. Que es hacer crecer una comunidad de personas que quieran elevar su conciencia, que quieran mejorar como persona y ser libres. Y me daba cuenta de que estaba haciendo esto, pero mi vida era neutra. O sea, no estaba pasando nada. No estaba atrayendo personas. No estaba cambiando mi vida. Y entré en una etapa de frustración muy grande donde no sabía qué hacer. Pisé fondo en situaciones que me fueron pasando. Porque cuando uno se atrapa en un pensamiento negativo y empiezas a vivir desde el resultado que tú tienes en tu realidad. O sea, ves que no tienes resultados y eso determina tu felicidad o tu estado interno. Ves que no tienes dinero, por ejemplo, y piensas no tengo dinero y te sientes mal con ello. O sea, dejas que el mundo físico afecte tu mundo interno. Es súper fácil dejarse llevar por las situaciones externas y que las situaciones y el mundo externo controle nuestro mundo interno. Y esto me pasó a mí. Y empecé a deprimirme porque decía, pucha, no veo nada. Nada en mi vida está pasando. No tengo amigos. Estoy sola. No tengo experiencias. Estoy todo el día trabajando, trabajando. Salgo y no pasa nada. No atraigo personas. ¿Qué está pasando? Y bueno, me deprimí mucho. Caí bajo. Y llegué a un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Ya es suficiente de andar victimizándome. De andar reclamándole a la vida de que mi situación no ha cambiado. O sea, al final no tengo que esperar que algo externo suceda. Eso yo ya lo sé. Pero no lo estaba practicando. Todo eso yo ya lo sabía. Pero no lo estaba practicando. No lo estaba utilizando. Esos conocimientos. Todo eso que había aprendido. Como que eso no lo estaba usando. Y dije, ¿sabes qué? Ya me cansé. Me cansé de no ver lo que deseo. Voy a comenzar a tomar el control de mí. El control de mi energía. Voy a comenzar a aprender realmente de estas personas que saben mucho más que yo. Voy a comenzar a hacer los ejercicios. Voy a comenzar todo de nuevo. A elevar mi energía. A manifestar. A atraer cosas. Y busqué la manera correcta de cómo manifestar. De cómo usar la ley de atracción. Y todo eso. Comencé a practicarlo. Todos los días me esforcé por elevar mi energía. Y lo que yo comencé a hacer. O lo que a mí me ha servido. Que obviamente tú puedes probarlo para ver si te funciona. Pero a mí me ha funcionado. Primero, lo primero es comenzar a comer sano. Evitar comidas procesadas. Evitar comidas de baja vibración. Ojalá comer lo más sano posible. Evitar el azúcar. Evitar las grasas y todos estos alimentos procesados. Poner en orden tu vida. Decir, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo mejoro mi vida? Ok, necesito esto. Necesito esto otro. Todos tenemos el control de nuestra vida. Y para que la ley de atracción funcione, nosotros tenemos que tomar acciones en nosotros, en nuestra vida, para comenzar a mover la energía. Para comenzar a vibrar en esa frecuencia de lo que nosotros queremos atraer. Y esto es súper importante de entender. Tú tienes un objetivo. Tú tienes una meta. Sea cual sea. Tú quieres una vida. Quieres sentirte de alguna manera. Quieres atraer dinero, amigos, un estilo de vida. Lo que sea que tú quieres. Está aquí. Está acá arriba. Pero para llegar a eso, tú te tienes que convertir en esa persona. Tienes que vivir la vida de esa persona. Tienes que pensar como esa persona. Tienes que actuar alineada o alineado a esa persona. Y yo empecé a hacer eso. O sea, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo decía, ay, quiero atraer, no sé. Personas como yo que hagan esto. Pero yo no estaba moviéndome. Yo no estaba subiendo videos. Yo no estaba haciendo nada de eso porque me dejé atrapar por mis limitaciones, por mis pensamientos. Y eso es totalmente normal. Fue un proceso perfecto. O sea, no estoy diciendo de que fue algo malo. De hecho, todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido perfecto. Y eso es otra cosa. Hay que confiar en el proceso en el que uno está. Porque es hasta que tú llegas a un punto donde has aprendido, has sufrido y has entendido realmente de que quieres cambiar tu vida. Donde empiezas a tomar acciones. Donde tomas la iniciativa y tienes la intención de ver resultados. Porque si dices, ah, ok, quiero consumir este contenido solamente para aprenderlo. Solamente aprendiendo estos temas no vas a experimentarlo. Tienes que ponerlo en práctica. Y ser tú el científico de tu vida y decir, a ver, esto funcionará, lo voy a intentar. Voy a investigar. Voy a aprender y usar estos conocimientos en mi vida. Entonces, yo empecé a actuar. Hice una lista de, ok, necesito hacer esto, levantarme temprano, comer sano, hacer ejercicio, tener una rutina que me eleve la energía, evitar pensar cosas negativas, comenzar a decirme afirmaciones positivas y tomar acciones, llevarme a lugares, salir de mi zona de confort. Y lo más importante, abrirme a lo que yo deseo. Antes yo pensaba que para manifestar o atraer cosas a tu vida, tú tenías que repetir constantemente como, por ejemplo, soy millonaria, soy millonaria, tengo dinero, tengo esto, tengo esto, otro. Pero tú sabes que eso no es verdad. Y al final no funciona ese método de ley de atracción. A algunos tal vez les funciona si realmente lo practicas y pones el sentimiento. Porque sí se puede hacer de esa manera también. Pero en la mayoría de nosotros es difícil porque uno sabe que no es verdad y terminas rindiéndote. O haciéndolo de vez en cuando. Así como, ah, ok, voy a manifestar esto. Y lo repites así como, ah, soy abundante, soy abundante, ah, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Pero no estás teniendo el sentimiento o no lo estás creyendo realmente. Entonces yo me di cuenta aprendiendo, obviamente, de personas que saben, como Joe Dispenza y, bueno, otras y otras personas que ya han experimentado la ley de atracción, la manifestación y todo esto. Personas que han tenido resultados en su vida. Una de las cosas que ellos decían es, no es decirte como, ah, tengo esto, tengo esto, otro. No, es abrirte y soltar, realmente soltar y abrirte a la posibilidad. Y yo comencé, primero que todo, así como, ¿sabes qué? Ya, suelto el control. Porque muchas veces pasa que nosotros queremos algo y lo queremos de una manera y somos súper tercos. Y lo digo de mi propia experiencia, onda, yo hace un tiempo atrás, hace nada, realmente quería algo y que fuera así y que pasara así. Y uno se crea una proyección de cómo tiene que ser tu vida y en el tiempo que tiene que pasar y cómo tiene que ser. Y está bien hacerse proyecciones y tener metas y objetivos, eso está súper bien. Pero es cuando nosotros como que lo queremos así y nos cerramos, ponte tú, quiero atraer mi pareja ideal y quiero que sea así y asá y eres súper específico. O quiero mi vida y eres súper específico, creas o no lo creas, pero queremos predecir el futuro, queremos predecir lo que va a pasar, nuestra vida y cómo nosotros lo queremos. Y yo me di cuenta de que el querer tanto y ser tan específica y estar tan aserrada al final, a que el universo, la vida, me entregara lo que está alineado a mi alma simplemente. Porque tú no sabes qué es lo mejor para ti si no lo has visto o no lo has experimentado. ¿Cómo vas a saber realmente lo que tú quieres si no lo has experimentado antes? Entonces yo decidí entregarme a la vida, soltar y decir, ¿sabes qué? No me importa, no me importa qué pase, pero me abro y puse esta intención, me abro, universo, a que todo lo que sucede en mi vida sea lo que esté alineado con mi alma. Y yo iba caminando mientras obviamente tomaba acciones como pensar cosas positivas y al principio cuesta, pero tienes que darle, intentarlo, persistir todos los días, sin falta. Yo el otro día estaba enferma, estaba resfriada y no me detuve, no detuve los ejercicios, ni la manifestación, ni la meditación, ni nada de lo que yo estoy haciendo porque no quiero detenerme. Ya me cansé, ya me cansé, de verdad, yo llegué a un punto en que me cansé de regalar mi energía, me cansé de vibrar bajo. Y está bien, la tristeza y los momentos difíciles son parte de la vida, pero me cansé de estar como víctima. Yo soy dueña de mi vida, yo soy dueña de mi futuro y de lo que quiero para mí, de mi persona. Entonces, es cuando tú te cansas y empiezas a tomar el control de ti y no te rindes ningún día. Y te abres, te sueltas y yo durante el día comenzaba a pensar, todo lo que está alineado a mi alma llega sin esfuerzo. Me encuentra. Todo lo que está alineado a mi alma llega sin esfuerzo. Yo tengo una rutina que es tomo desayuno, agradezco, apenas me despierto empiezo a agradecer a la vida porque obviamente la gratitud es una vibración alta y la gratitud al final es lo que te va a hacer sentir feliz. Es lo mejor que tú puedes hacer. Y comienzo a agradecer, luego voy, ordeno mi pieza, limpio, luego me pongo a hacer ejercicio. Comienzo a bailar. Bailar con música que a ti te guste es lo que más eleva mi energía. Porque uno en la mañana va a sentir el cuerpo pesado, uno se va a sentir sin ganas de nada. Pero una vez que te pongas a mover el cuerpo y a mover la energía que está dentro de ti, vas a empezar a sentirte muy bien. Vas a empezar a querer bailar más y más y más y después va a ser muy difícil detenerte. Y una vez termines de bailar y de hacer a tu cuerpo vibrar alto, me coloco música para meditar y comienzo a respirar, a conectar con mi cuerpo, a sentir mis pies, mis piernas, mi torso, mi cabeza y a relajarlo. Relajar, respirar y comienzo a agradecer. Gracias universo, gracias vida, gracias por todo lo que tengo, por estar viva, por un día más, porque el día está soleado, porque tengo comida, porque tengo agua, porque tengo amigos, porque tengo personas que me quieren. No lo sé. Cuando tú te enfocas en agradecer lo que tienes, vas a encontrar cada vez más cosas de las que tú puedes estar agradecido. Y realmente, al hacer este ejercicio, tienes que conectar con tu corazón. Tienes que colocarte la intención así, como si no hubiese un mañana de conectar con tus emociones. Esto es súper importante para atraer la vida y las cosas que tú quieres. Esfuérzate por sentir lo que estás pensando intencionalmente, algo positivo, como la gratitud o manifestar algo. Y yo, por ejemplo, empiezo a respirar y a decir, me abro a personas que estén alineadas a mi alma. Atraigo experiencias, situaciones, amor y me abro a recibir cosas y personas y amor que estén alineadas a mi alma. Me abro, me abro, lo permito, me siento cómoda en mi cuerpo. Me amo, me adoro, soy luz, soy esto. Y vas poco a poco diciéndolo que se te venga a la mente, diciéndolo y sintiéndolo y repitiéndolo hasta que lo sientas. Hasta que sientas aquí en tu corazón un calor, una emoción positiva. Tienes que esforzarte por hacerlo. Tienes que intentarlo. Si realmente quieres cambiar tu vida, tu vibración, tus pensamientos, tienes que esforzarte. Tienes que hacer el ejercicio. El conocimiento, la teoría es útil, sí, obvio, genial. Aprender cosas, ver videos, escuchar podcasts, súper. Pero tienes que hacer el ejercicio. Tienes que ser el científico de tu vida y comprobarlo por ti mismo. Entonces, empiezo a hacer esto, empiezo a pensar. Y les juro que en una semana que yo dije, con todo voy a poner la energía en mí y a manifestar de esta manera, a abrirme. A abrirme. Nunca antes había pensado de esa manera. De, sí, estoy abierta a recibir amor. Estoy abierta a recibir amistades. Estoy abierta a recibir y que el universo me guíe por lo que es mejor para mí. Estoy abierta. Estoy dispuesta o dispuesto. Estoy, lo permito. Universo manifiesta lo mejor para mí. Guíame. Mándame señales. Mándame ideas, personas, situaciones para que yo me dirija por el camino que está alineado a mi alma. Tú puedes pedir estas cosas y va a suceder. Si tú lo pides, créeme que va a suceder. Bueno, compruébalo por tu experiencia. Compruébalo por tu experiencia. Yo solamente hablo de mi experiencia y lo digo así, con total seguridad. Yo sé que esto suena como si yo estuviese loca. Yo sé, onda, alguien me escucha y es como, ya, ok. Yo sé que ustedes, los que están escuchando, no me van a encontrar loca porque... A ustedes, seguro, vibran conmigo y les gustan estos temas. Pero me entienden, o sea, si lo digo con esta seguridad es porque es verdad. Y no lo estaría diciendo si no fuese verdad. Y no soy la única que lo está experimentando. Bueno, comencé así, comencé a alinear mi vida, a tomar las acciones, a comer sano, a mover la energía en mi cuerpo, en mi mente, con conocimientos, con personas de alta vibración. O sea, ver videos de YouTube o escuchar podcast como este, por ejemplo, de personas que te dan energía, que te motivan y que te dicen cosas que te hacen sentir bien. Todo eso combinado, eliminar todo lo negativo, evitar las personas o situaciones que no te hagan bien. Todo eso, todo eso combinado, el ejercicio, lo que tú piensas de ti, todo. Y yo comencé a tomar acciones por mí, por amor propio, a buscar el equilibrio y elegirme a mí siempre, en todo. Y decir, yo me amo, yo merezco esto. Yo merezco, y realmente decirlo, yo merezco amistades que me hagan bien. Y cuando tú tomas la decisión y realmente lo crees, porque es un trabajo creerlo, porque uno tiene ya un programa de no merezco amistades o la gente siempre me hace daño y cosas así que no puedo confiar. Y no es fácil quitárselo, porque es lo que conoces y lo que existe en tu mente, en tu subconsciente. Una vez que ejercitas esto, hasta el nivel donde tu vida represente lo que piensas. Lo que piensas representa tu vida. Y donde realmente crees lo que estás diciendo, lo que quieres que suceda. Por ejemplo, yo merezco amor, yo merezco amistades que me hagan bien, yo merezco absolutamente todo, yo me amo, yo soy la persona más importante en mi vida. Y lo crees, pero lo crees con todo. Una vez que llegues a ese punto, donde realmente lo creas y lo sientas en ti y seas esta persona y no esperes nada, o sea, donde no esperas que nada suceda, donde te sientas tranquilo, donde te sientas en paz y confías. Tienes una fe total de que va a llegar, de que va a pasar y que tú no tienes que buscarlo, que tú no tienes que forzar nada, que simplemente llegará y sueltas. Y es soltar el control, soltar la resistencia. Y de repente llega algo, algo sucede en tu vida, la sincronicidad, empiezan a pasar cosas misteriosas y mágicas en tu vida. Yo les juro que a mí me pasan cosas todos los días, cosas mágicas. Y es porque yo atraigo estas cosas con mi vibración. Y les juro que yo en una semana empecé a atraer personas como yo. Y yo les juro, hace un tiempo atrás yo decía, ¿cuándo, cómo voy a atraer gente con mi nivel de conciencia? Gente que piense como yo, que no tenga que explicar estas cosas que son... Ustedes saben, estas cosas no todo el mundo lo habla, no todo el mundo es apasionado de su persona y quiere crecer y la psicología y todo esto. La espiritualidad, no todo el mundo es así. No es fácil, ustedes seguro saben perfectamente si están dentro de este mundo, no es fácil. Entonces yo creía que no era posible para mí o que iba a pasar mucho tiempo y... no lo sé. Pero no lo creía y no pasaba. Y cuando comencé a hacer esto, lo que les estoy contando, les juro, día tras día aparecía una persona. Nos reconocíamos, nos hablábamos de cosas súper profundas. Luego otra persona, luego otra persona, luego otra situación. Y así, y así, y así en un periodo corto de tiempo. Hoy me siguen pasando cosas. El otro día me habló una cuenta, de una persona obviamente, de una cuenta. Me invitó a un live y yo estaba manifestando. Atraigo oportunidades. Atraigo personas como yo. Atraigo situaciones que me ayuden a crecer. Personas y situaciones y experiencias alineadas a mi alma. Todo lo que yo deseo y suelto. Y digo, universo, ayúdame con esto. Te doy permiso para que me muestres. Para que me guíes. No lo voy a forzar. No voy a esperar nada. Y suceden las cosas. Suceden las cosas. No quiero entrar en tanto detalle, sí, porque obviamente me han pasado muchas cosas este último tiempo. Entonces realmente estoy impresionada. Atraje dinero. Atraje personas como yo. Atraigo situaciones, experiencias. Y cada día me doy cuenta de el poder que todos tenemos. Y yo no soy diferente a ti. Totalmente no soy diferente a ti. Somos todos lo mismo. Y tú tienes el control de tu vida. Tú puedes atraer personas, situaciones, dinero, tu vida, lo que tú quieres. Y el tiempo en que suceden estas cosas, en que tú atraigas estas cosas, es variable. O sea, nunca sabes cuánto tiempo va a tomar algo. Y es la persistencia en que tú trabajas tu energía. Todo está en la energía. Todo está en la intención. En tu pensamiento. En tus sentimientos. Lo que tú piensas. Lo que tú sientes. Es lo que vas a estar creando en tu vida. Si tu vida no es como te gusta. Si te están pasando cosas malas. Si te sientes mal. Tienes que mirar lo que estás pensando. En lo que tú estás sintiendo. Porque lo que tú sientes te va a hacer vibrar en una frecuencia. Y eso es lo que vas a atraer. Vas a atraer cosas de la misma frecuencia. Personas, situaciones, ideas, más ideas. Así que, nada, de verdad te aliento a que lo compruebes por tu experiencia. Que te esfuerces por lo que tú deseas. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decir, sabes que ya yo tomo el control de mi vida. Porque todo esto que estamos hablando y todo lo que yo les cuento es verdad. Es verdad para mí. Y cada día me sorprendo y es como, wow. Qué mejor se puede poner esto. Qué mejor se puede poner. Y los invito, de verdad. Y también respeta tu proceso. Si en este momento te encuentras en un momento bajo, triste o lidiando con situaciones difíciles de tu vida. Respeta ese proceso también porque es perfecto. Yo llegué aquí después de haberme equivocado. Después de haberlo intentado un millón de veces. Fracasado. Y vuelto a intentar. Y que la vida me golpeara donde yo necesitaba. Porque uno necesita aprender ciertas cosas. Y aprender realmente. Y dirigirte otra vez. Y otra vez. Y otra vez. A donde tú quieres. Pero tienes que ser persistente. Si realmente quieres ser feliz. Si realmente quieres sentirte así. Tú puedes hacerlo. Pero tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Yo me he esforzado un montón. Por eso hoy en día comparto todo esto. Porque me ha cambiado la vida. Me ha cambiado un millón. Entonces yo quiero que también la gente experimente lo mismo que yo. Yo quiero compartir mi felicidad. Yo quiero compartir mi sabiduría. Yo quiero compartir mi amor. Para que la gente también lo tenga. Porque yo sé lo que significa. Yo sé lo que significa sentirse bien. Después de haber pasado una tormenta. Yo sé lo que significa tener baja autoestima. Cero amor propio. Y luego tener amor propio. Tener autoestima. Y manifestar la vida que tú deseas. Y por eso yo también quiero que ustedes lo experimenten. Y bueno. Si te gustaría que yo te ayude a hacer esto posible en tu vida. Puedes agendar sesiones de coaching conmigo. Para que yo te ayude a lo que tú necesitas. Todos necesitamos a una persona que nos ayude. Y nos guíe. Y nos haga ver cosas en nosotros. Que tal vez no estamos viendo. Todos necesitamos la ayuda de otra persona. Y si tú necesitas ayuda. Y tú quieres transformar tu vida. Tú quieres tener amor propio. Mejorar tu confianza en ti mismo. Sanar traumas. Lo que sea que tú necesites. Yo te puedo ayudar. Yo soy coach de crecimiento personal. Y voy a estar aquí para ayudarte. Y guiarte a hacer esto posible para ti. Si te interesa. Y quieres tener sesiones de coaching conmigo. Te invito a que me escribas a mi Instagram. Arroba habla libre. Para que así agendes una llamada conmigo. Si realmente estás decidida. O decidido. En hacer esto posible para ti. Es bueno pedir ayuda. No dudes en escribirme. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en uno próximo. Que les vaya sumamente bien. Les deseo lo mejor. Bye bye.